Reunir las voces y las visiones del futuro de todos es un verdadero reto, un reto que has asumido y el resultado el día de hoy está a la vista. Hace más de seis años estábamos presentando un plan municipal de desarrollo, el primero. En aquel momento nos planteamos por primera vez el reto de generar un gobierno municipal distinto y distinguible, un gobierno cercano, pero también un gobierno humanista. En ese tiempo, tanto una servidora como nuestro hoy alcalde, miramos el futuro con esperanza y nos atrevimos a soñar. Soñamos con una política distinta y hoy Chihuahua se alza como un estandarte de buena política, de competitividad y de desarrollo a nivel nacional. Señor alcalde, Marco, querido amigo, el reto que tenemos por delante no es nada fácil. Pero Chihuahua Capital ha sido el emisario de un mensaje de esperanza para otros municipios en el estado y, ¿por qué no decirlo? En el país también. Porque aquí, desde hace cinco años, se vive un modo distinto de hacer política, un modo distinto en el cual se generan alianzas, acuerdos y consensos para multiplicar esfuerzos y llegar a donde el gobierno no puede llegar. Y así, estamos demostrándole a todo México que los buenos gobiernos sí son posibles, que sí hay de otras opciones, sí hay de otra, como dicen por ahí, y que sobre todo hay casos de éxito en el país. Por eso, también desde el gobierno del estado, acompañaremos cada paso de este plan, querido alcalde, y trabajaremos juntos por darle continuidad al legado que iniciamos hace ya unos años. Desde aquel momento, nuestra misión fue muy clara, y tú la recuerdas también. Ir acabando con esa brecha de desigualdad que existe en la ciudad entre el norte y el sur. El Chihuahua del norte y el Chihuahua del sur. Y podemos decir que la misión está dando frutos, porque al día de hoy, en cinco años de administración, Coneval reportó una disminución de cuatro puntos, cuatro puntos, en el índice de pobreza en el municipio de Chihuahua del año 2015 al año 2020. Hoy, esta misión sigue estando tan viva como en aquel momento. Y tenemos que decir que la misión está dando frutos,